...en el uso de la palabra el diputado Aldo Leiva. Gracias, Presidente. En realidad, pensaba antes de comenzar la sesión, seguramente algunos muchachos ultramacristas estarían planteando una serie de desagravios para con su jefe, Mauricio Macri, por lo que expresó su hermano Mariano, que dijo nada más y nada menos que su hermano Mauricio era el hijo de P más grande que haya conocido, que estafó, que era un jugador impendido, que vació las empresas, que tiene testaferro por todos lados, que inventó la demencia senil del padre. Entonces yo dije, hoy van a estar los muchachos macristas, todos ahí, pidiéndole al presidente el desagravio a su jefe. También pensé, van a estar enardecidos, pidiendo el desagravio por Luis Echeverri, por lo que le... por la disputa que tiene con su hermana. Pero bueno, parece que cuando se trata del hermano de Mauricio y que dice que su hermano es un delincuente, no lo agravia. De la misma manera que cuando Dolores dice que Luis le usurpó, le estafó, eso no existe. Pero bueno, esto es lo que tenemos y estos son los muchachos que hoy se rasgan la vestidura hablando de democracia, de transparencia, de libertades, de la constitución y tantas cosas que lo vemos a diario transitaron los diferentes canales fundamentalmente que son los que dan letra en las cuestiones que tienen que decir. Entonces, el presidente también pensaba, mintieron en el 2015, ganaron, mintieron en el 2017, ganaron, pero la tercera, la vencida, como suele decir el refrán, pensaron que si seguían mintiendo podían seguir ganando elecciones. Pero este pueblo maravilloso que es el pueblo argentino no se equivoca y por eso les dijo basta a los eslogan de campaña, basta a la revolución de la alegría, basta a que en los canales de televisión y los grupos económicos concentrados le den letra de las cosas que tienen que decir o hacer. Entonces, también me pregunto y reflexiono y cuando dicen que no entienden este presupuesto, lógico que no van a entender porque no está Sturzenegger, no está Dujón, que no está Pratt-Gate, que les enseñaba a hablar difícil y les enseñaba cómo tenían que mentir. Y entonces hoy no entienden, no entienden que hay un gobierno que ha hecho un presupuesto federal que contempla a todo el país sin excepciones, este país federal que nos toca a los chaqueños, presidente, donde entre otras cosas podemos decir que tenemos la garantía del tesoro en lo que se refiere al puente Chaco Corrientes, que contempla la continuidad de obras importantes como la autovía de la Ruta 11, como nuevas obras de energía eléctrica, tanto urbanas como rurales, que contempla obras de saneamiento como cloacas para diferentes comunidades. En este caso, permítame decirles que puedo decir con honda satisfacción que contempla este presupuesto una obra que el macrismo lo tiró al cofre del olvido, que es el plan director de cloaca para mi ciudad, para General San Martín, que se estaba por visitar en el 2015 y cuando el macrismo llegó lo tiró al cofre del olvido y que hoy está contemplado en este presupuesto. Esto también es importante que lo sepamos porque este presupuesto indudablemente garantiza recursos para la salud, para la educación, para los sectores más vulnerables, que es en definitiva el compromiso que hemos asumido nosotros con el electorado a lo largo y a lo ancho del país. Y a estos muchachos, sin duda, les duele que le estemos diciendo a los argentinos a pesar de la pandemia que nos dejaron en lo económico, a pesar de la pandemia sanitaria, a pesar de la crisis económica, nosotros tenemos un presupuesto que sin duda va a generar las condiciones para que el país vuelva a crecer, para que podamos generar riquezas, para que podamos seguir generando oportunidades para todos y cada uno de los argentinos, pero fundamentalmente para los sectores más vulnerables. Señor Presidente, gracias y a todos los argentinos, a nuestro bloque, decirles que sigamos en este camino. Si estos muchachos están enojados, si estos muchachos nos atacan, es porque estamos haciendo las cosas bien. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Leiva. Gracias, Diputado Leiva.